O sea, yo no estoy hablando, tu problema no es conmigo, es con tu disquepareja que yo estoy hablando con ella y ella por respeto como una persona educada quiere hablar contigo, yo nunca te metí ni hablé mal de ti que tú seas una persona que te dedicas a hablar mal de las personas, bueno pues ya sabrás qué tipo de calidad de persona eres tú que hablas de todo lo que quieres y de ti no se puede hablar nada o qué señor? Es mi trabajo y a su vez tú no tienes por qué estar metiendo en donde no te importan y déjeme decirle una cosa Chavito, el respeto que me merece, si usted me habló para fastidiarme de mis vacaciones lo logró no quiero que me vuelva a llamar, Jessica ya sabe lo que tiene que hacer es una mujer adulta, yo ya hablé con ella y el papi ya sabe que no se tiene que meter en donde no le llaman así es de que con permiso, pero yo no puedo estar siguiendo por esta conversación porque estoy de vacaciones y no me quiero despertar A ver, yo no me metí en donde no me llaman, tú te metiste en donde no te llamas, hablaste de mí cuando tu problema no es conmigo, es con ella Así que trágate tus palabras, yo no me metí, aguántese si se metió conmigo A ver, yo eres el que está sufriendo el problema, no me interesa hablar contigo Chavana, por favor le puede quitar el teléfono a él para terminar la conversación con usted no me interesa hablar con este señor Me queda claro Miguel, pero...